Con el auspicio de Grupo Security, Tus Quiero Están en Ti. Presentamos, Mirada Económica. Mirada Económica. ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Comenzamos Mirada Económica siempre revisando las noticias de la economía, lo que le importa a usted, el bolsillo, temas por supuesto que aterrizamos en este programa y hoy con un entrevistado de lujo porque ha sido crítico de varios puntos, también ha buscado los acuerdos entre lo público y privado, pero evidentemente el gremio que representa a la SOFOFA es un actor al cual nos gusta tener en Mirada Económica para también tener la mirada sobre distintos temas. Ya está con nosotros Germán von Mühlenbrock, presidente de la SOFOFA. Germán von Mühlenbrock, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Un agrado estar nuevamente acá. Hace un buen rato que no me invitaban. Sí, pues estábamos comentando hace tiempo. Estábamos comentando que hace un buen rato, pero... Lo vamos a invitar más seguido entonces. Pero feliz. Ya. Encantado. A ver, hay varios temas, pero quiero comenzar con el concepto del año, año de la productividad, y también con una carta que usted envió a los socios de la SOFOFA, alertando a la baja productividad. Para hacer el contexto, la SOFOFA tiene un índice de productividad distinto al del INE en este caso, que cayó un 9,7%, si no me equivoco. Y ahí 9,8. Y las alertas se prenden de manera bastante fuerte. ¿Qué pasa con la productividad? Porque finalmente hay medidas por parte del gobierno, medidas por parte de la empresa, pero eso no se está notando. Bueno, la verdad que el indicador que sacamos nosotros de producción industrial de julio, que realmente nos sorprendió a todos, un número 9,8 negativo, es muy malo. Esperamos que sea un punto fuera de la curva y que agosto sea un mes mejor. En todo caso, el año va a terminar como producción industrial, hablemos, en cero. Va a ser como tercer año consecutivo que no crecemos. Y nos pareció muy interesante relacionarnos más estrechamente con los gremios y con las empresas. De cuál es el sentimiento, cuáles son los problemas que tienen, porque evidentemente si la empresa tiene problemas, las personas que trabajan en la empresa también tienen problemas. Entonces, hicimos cercanía y pedimos también reunión con los dos ministros de la área económica, con el ministro Césped y con el ministro Valdés. En el fondo, un poco para explicar la situación y ponernos a disposición, porque somos unos convencidos de que el crecimiento hay que ponerlo por delante de muchas cosas. Y todo esto con una alianza público-privada, creemos que es el camino virtuoso para tratar de volver a crecer, ojalá al 4%. Ahora, quiero ver esa alianza público-privada que tuvo varios tropezones durante los inicios de la segunda administración de Vinichel Bachelet. Usted fue bastante crítico en su minuto, fueron críticos con usted, viceversa. ¿Se ha podido fraguar, se ha podido consolidar esa alianza público-privada o finalmente los temas políticos están complicando lo que es el buen devenir a nivel económico y finalmente con la gente? A ver, yo tengo una sensación de que al principio hubo una, como se dice, un apego muy estricto al programa de gobierno y por lo tanto yo creo que se trabajó, el gobierno se trabajó con mucha fuerza primero la reforma tributaria y después la reforma laboral. Y varias otras reformas, digamos. Bueno, yo creo que en la medida que el país fue de alguna manera por problemas, y eso hay que reconocerlo, no es cierto, por problemas de que se acabó el boom minero de inversiones, las economías afuera empezaron a tener problemas. Bueno, el país, junto a mi juicio, con estas políticas, el país empezó a tener un crecimiento bastante bajo y yo creo que en ese periodo hubo una preocupación muy fuerte, más que por el crecimiento del país, por las reformas que se estaban implementando. Creo que el discurso de la Presidenta del 21 de mayo marca un cambio muy claro en el foco del gobierno. Usted lo ve como un punto de inflexión. No sé si de inflexión, pero quiero recordar las palabras cuando la Presidenta dice, sin crecimiento no puede haber desarrollo social. El crecimiento nuevamente, dicen todos, se puso en primer plano, en la primera prioridad del gobierno. Yo creo que aquí lo importante es que cuando uno habla de crecimiento, no es un número, no es tres, ocho, cuatro, la gente tiene que entender que cuando un país crece, y obviamente cuando el crecimiento les llega a todos por igual, sobre todo a los más pobres, creo que el crecimiento es el medio, no el fin, para resolver todas las carencias que tiene este país. Acabamos de ver las encuestas que hacen, ¿no es cierto? Claro, mejoró, pero no podemos tener dos millones de... no tenemos dos millones de pobres. Nosotros estamos muy cerca y muy preocupados del tema de la Araucanía. Acabamos de tener un seminario muy importante en el SOFOFA con el Ministro del Interior, con varios senadores, con gente del mundo mapuche, y bueno, y vimos mucho tanto. En la Araucanía, uno de cada cuatro chilenos es pobre. Hay gente que no tiene agua. Una de las regiones más afectadas es la que hace 2015. Bueno, 25 por... para ser exacto, 23,9% de la población de la Araucanía, mapuche o no mapuche, son pobres. Y yo creo que eso, para nosotros, es inaceptable. O sea, y por lo tanto nosotros creemos que hablar de crecimiento es hablar a la larga de una preocupación para las personas. Y no preocuparse del crecimiento, y lo hemos dicho muchas veces, es faltar a la ética, no ser ético. Porque creemos de que no puede ser que en el siglo XXI en Chile existan todavía más de dos millones de pobres, y Chile tiene la obligación, entre todos, de resolver esos problemas. A ver, en esa búsqueda de crecimiento se ha hablado también de otro concepto que complica, la confianza. Se restituyen las confianzas, se han perdido las confianzas, este cambio también que usted señala con el discurso del 21 de mayo de la Presidenta Bachelet. ¿Cómo andan las confianzas con el gobierno? A ver, yo ahí tengo una... no sé cómo hablar bien del uso del castellano. Bueno, yo no desconfío de la gente, yo puedo discrepar de la gente, pero yo no desconfío de la Presidenta de la República, yo no puedo desconfiar de ti, tú puedes pensar... Pero si el empresariado ha desconfiado de las reformas, de los cambios... No, no, es distinto. Yo puedo decir que las reformas son malas, pero eso no significa que yo vaya a desconfiar. Yo digo, en la reforma laboral creo que no le va a hacer bien a Chile. Pero hay desconfía de los efectos de la reforma laboral. O sea, yo no desconfío. Yo dimito un juicio de opinión que no estoy de acuerdo que esa política pública sea buena para los chilenos. Pero yo no tengo por qué desconfiar. Desconfiar es cuando a mí me dicen algo que es distinto a lo que pasa en la realidad. Cuando alguien me miente, cuando alguien no se porta bien. Eso son las... y yo creo que lo que hay, ¿no es cierto?, son diferencias de opinión que deben ser manifestadas con mucho respeto. Y en ese sentido, nosotros hemos discrepado. Pero siempre, este es un gobierno que fue elegido democráticamente, con una amplia mayoría, y tiene todo el derecho a hacer y implementar las políticas públicas que tiene el Comunete. Yo creo, nuestro nuestro entender, de que realmente las reformas que se hicieron, a lo mejor muchas había que haberlas avanzado, ¿no es cierto?, pero creo que fueron a la larga mal implementadas, hechas apuradamente... ¿Había más discrepancias con el ex Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que con el actual Ministro de Hacienda? A ver, yo creo que el Ministro Arenas entró, siendo gran amigo mío, porque hablando de cosas entretenidas, los dos somos colocolinos y que teníamos una muy buena... Algo que lo unía. Una muy buena relación de afecto, y cuando nos juntábamos, era mucho más chetenido hablar de fútbol que hablar de economía. Evidentemente que él venía con un mandato, ¿no es cierto?, a hacer un programa. Bueno, la economía empezó con algunos trastabillones, bueno, se provocó el cambio, yo creo que el Ministro Valdés, un gran, gran economista también, ¿no es cierto?, hizo los ajustes que había que hacer a esta reforma tributaria, con todos estos procedimientos y normativas que han estado saliendo para tratar de ajustar algo que... Como digo, yo creo que tanto la reforma tributaria como la laboral, creo que, sobre todo la reforma laboral, creo que para mi juicio es una reforma antigua, el mundo estaba en el siglo XXI y se está preocupando de los años 70, creo que el Ministro, el Ministro Valdés, tiene súper claro lo que necesita, yo creo que le ha hecho esfuerzos importantes por tener una legislación más moderna, y creo que, bueno, ahora vamos a ver cómo nos va con el presupuesto del 2017, que entiendo que ya deberíamos tener alguna noticia. Claro, vamos con eso porque el presupuesto va a ser una discusión interesante en el Congreso, evidentemente por el margen estrecho que tiene el gobierno para gastar, haciéndolo bien simple, bien como lo hacemos acá en Mirada Económica. Desde la Sofofa, desde su mirada, Germán, ¿cómo ve un país donde se puede gastar muy poco? Y donde algunos dicen hay que aplicar un presupuesto contracíclico, es decir, mucha más inversión, y donde finalmente el Estado y la Hacienda Pública no tienen mucho para aportar. Bueno, yo creo que esto, cuando uno habla del gobierno, no sé, de los presupuestos, yo creo que es muy fácil explicarle a la gente, o sea, esto es como una familia, ¿qué es lo que le pasa a una familia cuando... Es como una casa. Es una casa, bueno, cuando se gasta más de lo que se ingresa, alguien en algún momento se genera un problema. Una empresa, ¿no es cierto?, que empieza a tener más gastos que ingresos, evidentemente no tiene un muy buen futuro. Y por eso creo que es muy interesante, de verdad, que este presupuesto del 2017 se ajuste realmente a la estructura macroeconómica que tiene hoy, que afortunadamente es fuerte, yo creo que eso es algo que hay que alabar, ¿no es cierto?, tenemos cifras macroeconómicas, y el ministro Valdez se ha preocupado de eso. Hay una regla fiscal que se cumple. Hay una regla fiscal, el endeudamiento del día, claro, si lo comparamos con Grecia o con España es bajísimo, pero bueno, ya tenemos 20% del producto, pero no cabe ninguna duda que estamos con una economía sólida. Pero creo que aquí hay que mirar a largo plazo, el crecimiento no se ve como un crecimiento importante, por lo tanto un país que va a crecer al 2% no tiene mucho espacio para hacer un presupuesto más expansivo. Y por lo tanto creo que aquí el gran trabajo es decir, bueno, ¿cómo hacemos de que lo que invierte el Estado sea realmente eficiente? Yo creo que es una tarea nosotros que tenemos que ponerle al Estado, decir, bueno, invierta usted realmente y eficiente muy bien el gasto del gobierno. Claro, aquí la eficiencia es un concepto bien clave en el presupuesto porque se han escuchado críticas no solamente en este gobierno, en muchos gobiernos en que también en época electoral, que eso también es un efecto relevante en el presupuesto de la Nación, la eficiencia del gasto y de la inversión no llega finalmente. Hay subejecución, finalmente hay programas que se podrían destinar los dineros a otras partes. Desde su mirada, Germán, ¿cómo podría ser un presupuesto eficiente en el contexto que vivimos ahora? Bueno, no cabe ninguna duda que la necesidad siempre es un presupuesto medio, si no habría problema económico, que fue una de las cosas que a nosotros nos preocupó mucho durante un momento, ¿verdad?, que había un discurso como que la riqueza ya existía, como que tenía un stock de plata y que decía, bueno, ¿en qué la gastamos? ¿Va a aumentar el patrimonio, no sé, del Banco del Estado? ¿Va a aumentar el patrimonio económico? Había que romper el chanchito. Vamos, o sea, yo no escuchaba a algunos políticos, ¿no es cierto?, si Chile es un país que tiene recursos, sí, pero tiene recursos, tiene unas carencias, unas carencias descomulares. Entonces, creo que es muy importante, ¿no es cierto?, eficientar la inversión, ¿no es cierto?, y cortar, por ejemplo, hay algo que a mí no me gusta y no me parece que un país que tenga el nivel de pobreza, más de 2 millones de chilenos pobres, no me parece que sea un país que les vaya a asegurar educación gratuita a los hijos de los ricos. A mí me parece que hay un contrasentido, no es que esté en contra, pero yo creo que tenemos muchas cosas y muchos problemas, tenemos problemas en la salud, ¿no es cierto?, que nos encantaría... ¿Está en contra de la forma, del modelo que se ha... O sea, no sé, a lo mejor si usted me dice, mire, cuando Chile tengo un ingreso per cápita, no sé, pues de país desarrollado, nos faltan como 7 mil dólares, creo que por ahí por 28 mil, creo que la cifra de 5 mil dólares más de país desarrollado, cuando Chile sea un país desarrollado y tengamos, no sé, una pobreza mínima, yo creo que podemos darnos a lo mejor ciertos lujos, pero hoy día, a nosotros como digo, como Sofofa, yo he recorrido Chile bastante, he estado en todas las regiones, como digo, las últimas veces, tú y me lo son, no te busco, estaba en Araucanía, y uno ve la carencia que hay en regiones, no me cuadra de que se diga que los ricos deben estudiar gratis cuando todavía tenemos problemas de seguridad, de hospitales, de carreteras, de infraestructura, y de a veces de cosas básicas. Tomando su palabra, a la Sofofa le complica también, o no le gusta, que gran parte de este presupuesto, 2017, proyecto de ley, por supuesto, vaya a educación. A ver, nosotros creemos que la educación es fundamental. La gente que no tiene posibilidades de educar, el Estado tiene la obligación de educarlos, y por eso que nosotros somos tremendamente partidarios de que todo el que tiene capacidad, igualdad de oportunidades para todos. Abogaron mucho por la capacitación en la reforma laboral. Exactamente, nosotros hicimos 14, hicimos 14 medidas en la propuesta de la reforma laboral, hablamos mucho de educación técnica profesional, hablamos mucho de mejorar el empleo, el empleo juvenil, y el empleo de la mujer, que son dos carencias enormes que tenemos para mejorar nuestros niveles de pobreza. Incluso decía, si la educación secundaria es gratis, ¿por qué a nivel jóvenes tenemos tanto desempleo que incluso, como dicen, ni estudian ni trabajan? Los niños, los famosos. Bueno, es que a lo mejor yo creo que hay que buscar, que a lo mejor habrá que pagarle a los niños para que estudien. Ya no es suficiente, ¿no es cierto? Porque a lo mejor el tipo no tiene plata a la promoción, está muy lejos. Entonces yo digo, no, que los hijos de los ricos estudien gratis, versus darle un bono a una persona con carencias para que termine la secundaria. Yo personalmente no tengo dónde perder. Entonces, ya no basta a niveles de carencia que la educación sea gratis, sino que a lo mejor hay que colocar otro incentivo, ¿no es cierto?, o levantar problemas que tiene esa gente porque no está estudiando. Porque, bueno, si queremos cambiar, y lo que tú partíes al principio, la productividad, que yo creo que es el gran talón de quiles que tiene la economía chilena, creo que tenemos que avanzar fuertemente en educación. Vamos a hacer una pausa en Mirada Económica, pero antes vamos a otro tema muy importante, el endeudamiento, y específicamente en el retail.